Hola Hola ¿Qué es eso? Ese es agua ¿Ese es agua? Sí Angelito, así Nosotros una foto, ¿ok? Bueno, vamos a lavar el carro porque anda bien cochino Entonces... Sí, siguen trabajando en la casa Pero como quiera, dice Ángel que Qué pena andarlo por el pozo Sabemos que se va a volver a ensuciar Pero La quiere lavar Yo no sé para qué la quiere lavar, pero Creo que es cosa de hombre esto Eso creo que es cosa de hombre Quererla lavar sabiendo que se te va a ensuciar mañana Cómo no, mira que se ve Mira cómo se ve el polvo Y bien pegado lo tiene Miren, miren cómo está aquí Ahí se va a ver la luz Qué pena Miren Oh my god Bueno, ahorita lo vamos a lavar Para que se vea más Este Miren cómo está Está súper sucio Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita 1,25 ¿Y cuánto eran? 1,25 ¿Y cuánto eran? ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! 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 Pues le voy a poner aquí ¿Aquí va? Sí ¿Arriba? Sí ¡Nunca! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Tres! ¡Cinco coras! ¡Cinco! 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 ¿Y ahora? ¡Eso lo es! ¿Y por qué me regreso aquí las coras? ¿Cuánto tenés? ¡Tres! ¡Vamos! 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 Se nota que nunca ha venido Pues sí, nunca ha venido Ha caído ¡No! 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 Podría estar en medio ¡Qué bueno que vinimos ya! Porque Hay gente esperanza Sí, que este se llena ¡Ay! Ahorita pues los que están trabajando en la calle Están haciendo billetes ¿No te vayas a caer? ¡Adiós! ¡Que me veas flaca! ¡No te vayas! ¿No te vayas? ¡Vaya flaca! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Rafael! ¿Entra? ¡Suscríbete! 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 40 segundos atrás 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cabal, mira, no regalan ni un segundo esta cosa Qué bárbaro, vaya, ahora a secar Cuidada, casi Listo, gran diferencia Ahí está, lavadita, limpiecita Ahora sí ya nos vamos a Sam's Los asientos ya están brillosos Ya limpio acá No necesitamos nada, está como el domingo pasado Ángel se pone triste cuando no le toca ir a la tarde El domingo pasado estábamos sentaditos bien a gusto ahí Descansando en la casa, fuimos a la cancha Anduvimos bien activos el domingo pasado Fuimos al parque Fuimos al parque, sí, al parque A caminar, hay algún avión Ajá, ese parque A May no le gustó porque mucho le tocó caminar Porque el papá no le llevó el coche No, no llevábamos, ajá No pensaba Ángel que íbamos a caminar tanto Él pensó que era Pequito que yo caminaba Pero yo camino Yo camino mucho Pero bueno, el caso es que estábamos Después de todo eso, ya estábamos en la casa Sentados, no sé qué Y después como que íbamos a traer Mira, ahí hay rosas, miren Poquitas cosas Y ya después terminamos en Target Ciento y pico Aquí vamos a comprar las rosas, miren Aquí vamos a comprar, aquí está el vivero Vivero, a ver si se llama Ahí está un vivero Y ahí compramos las rosas Bueno, hemos comprado unas rosas ahí Que están bien bonitas Pero las otras las compramos También, no, pero ahí compramos Y esas llevan Esas tienen como 7 años La edad de May tienen esas rosas Las de la casa Tienen más, creo Este No, desde acá llegamos No sé, no sé, 7 años No, 8 años Como 8 años Y están ahorita están Pero en la mera Mole En el mero mole Están en el sur Enfloreciendo bien bonito Pues Pero el caso es que ahorita Vamos para Samsa A comprarle los pañales Angelito y agua Porque no tenemos ya agua Comida de los perros Para aprovechar la ida Porque no necesitan, creo yo Sí Yo sé que hay en el bote Sí, pues no tiene Pero como quieran Lo que hagamos es de un solo perro Es de un solo Voy a cerrar aquí Di un solo Por aquí estudian la Mayleni El sol Aquí andamos por la calle La Mayleni Que les voy a mostrar En donde siempre ¿Qué es eso? El que vamos Nos citan, ¿no? También Sí, son rosas Aquí miren chicas Aquí en este En esta calle Aquí uno sale Y aquí En este dicho No se imaginan Cuántos accidentes He visto yo Desde que Mayen Comenzó a estudiar Porque como esta calle Toda se llena Pero es una línea Que llega hasta el semáforo Ahorita les voy a grabar Entonces la gente Se desespera Ajá, la luz El semáforo le decimos En El Salvador Entonces la gente Se desespera Y sobrepasa Entonces viene Con sentido contrario Pero viene súper rápido O sea, van como que Rápido Para pasar rápido Y quizás ellos Y no, no sé Pero van súper rápido Y luego los que están saliendo Acá para De la escuela de May De la calle Vienen así Y no ven No se mira Y no A veces hasta tres carros Se han Han estado en el accidente Súper triste Pero yo creo que es parte Es falta de como Como de ¿Cómo te puedo decir? Como De solidaridad De parte de De la escuela No, de las personas Que están enfrente Si ves que viene un carro acá Y alguien quiere salir aquí Le decís Espérate Que van a tu ventana Y le decís Espérate que viene el carro Te va a Te va a dar ¿No? Sí, como ayudarse Entre ellos mismos ¿No? Porque son los mismos De la escuela Y a mí sí La verdad agradecería Pero también La otra gente Que viene Como que es una bala Es Es como Área Zona escolar No puedes ir así No se puede No se debe No se debe Pero como siempre La gente anda manejando Como que se le va a acabar el mundo Esos accidentes pasan Por eso Debería haber gente que Que sea más solidaria Como así Y que ayude A avisarle Que sirva de stop O de semáforo ¿Por qué? Imagínate Tienes que avisarle Más si es una madre Claro Ay, no olvidarte Peligroso Pero ahorita Vamos a pasar acá A depositar Para pagar rapidito En la tarjeta Como nos gusta Para nosotros Nos gusta Desde que descubrimos eso No Volvimos a hacer colas Para todas las tiendas Hicieran eso La verdad Ay, sí La verdad que sí Fue mucho más rápido Pero se acabaría Un más trabajo Es que ya no hay Mucho trabajo Es que hay un montón De máquinas que han puesto Hay muchos de máquinas Debe ser chacado Bueno, sí chicas Ahorita vamos allá Voy a ver si le grabo A ver si no me da penita Porque ahorita ahí en el En el car wash Me da una pena Se pusieron atrás de nosotros Porque como está el día Súper bonito Se pusieron atrás de nosotros Para esperar Y yo estaba grabando ahí Con la cámara Y me dio pena Y la guardé Y deté el teléfono La guardé Ah, como no Allá lo lleva Mentiroso Este, se pusieron atrás Y yo estaba grabando Con la cámara Y me dio pena Y la guardé Y después se fueron Y le pedían Que me prestara el celular Porque ya no tenía Yo nada con qué grabar Porque me dio pena Entonces a ver Si no me da pena Aquí en Santos Ojalá que Vamos No, pero ya ¿Qué trajiste hoy? Ah Vengan unos pombers Que me regaló Mi hermana ¿No ves que nuestros caminos Aquí no se muevan ¿Aquí tú? Ok, no te muevas Avión No te muevas Papi Con cuidado Ay, ay Debe la mano Papi Pues ya la vamos a subir ¿Ok? Ya la vamos a subir ¿Ok? A la carreta Debe la mano Debe la mano Debe la mano Bueno Ya pusiste llave ¿Será que hay café? Ay, ay En la sombra Ahora angelito Meta los pies ¿Ok? Meta los pies Eso Bravo ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Vamos Vamos A ver si vamos a una camita Para la luz Ya viste ahí Ya querés comprar No venimos por eso mi amor Solo venimos por comida Para los perros Solo necesitamos comida Para los perros ¿Qué más era? Agua Yo digo porque En la sombra Se me compran ¿Y qué más? ¿Algo más? En la casita En la camita No, los pañales de angelito Solo son tres cosas Vamos a ver ¿Qué llevamos de esas tres cosas? Si llevamos solo a las tres Oye, vamos ¿Qué más llevamos? ¿Qué? No hay nada ¿Ah? Vaya, ahorita te voy a dar ¿Ok? ¿Tú también quieres? Ahí está ¿Eh? Ey, no les he enseñado La tele que compró angelito Sí, yo me he hecho La marca de la que venden Mira eso Es mil 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 setecientos Ok Vuela Miren ya están Todas las cosas para ahí Ay, mira esta Qué bonita Esta yo la puedo hacer Voy a ir a comprar Al dólar Vean esta Ah, hasta ver a cuánto Está aquí la tierra Pero ya no necesitamos tierra Está más barato A ocho Mira esto Ay, mira Mil ochocientos Qué bonita Ay, mira Ese mil Ves, más barato Para ponerlo cerca de la Ajá Para ponerlo cerca de la AT&T Gracias Ajá, igualmente Ah, mira Ciento setenta Vale la esa Para ¿Qué, mi amor? Vale Ok Ay, mira Mira cuarenta dólares Vale esta No, pero No, pero No, pero Pero es que eso es para Entonces no le ponemos la grande No le ponemos la grande Sí, mira Es que yo Es que ya Ahí está Tenemos que agarrar la galleta Ya estamos en el Mira Mira qué tanto vale Así ha de ser, mira De alto Y de grande Sí Para la mía Mira Mira Uno de estos Le hemos comprado a los niños Y lo vamos a armar hoy Yo te iba a comprar Para tu cumpleaños Pero Mira Sesenta dólares Para afuera O para adentro Para el cuarto de juego ¿Sabes? Mira Miren Yo también les quiero Ay, no es que uno Tanta cosa Que les quiere comprar Entonces Y tan mal que se partan Hasta arriba Mira Chuela Ahí está el que está 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 Pero este tres Se pueden deslizar No, no necesita Camisas No necesita Vean chicas Vean chicas 12 dólares 12 y algo Champions 4 a 5 4 a 5 4 a 5 4 a 5 ¿Cuántos años tienes Angel? No ¿Cuántos años tienes Angelito? ¿Cuántos años tienes? 3 ¿Cuántos años? Vean Ahí hay mis tres hijos No Los olores Esa es la pared No Mira, hay lavanda Ah, pero a vos te gusta el de Ese que te gusta a ti ya no hay De canela Glade Mira, es hawaiano Ah, hawaiano te gusta Es que hoy ya está bien Pues a los olores Que te gusta Sí, es que ayuno es que Oye, no te gusta Va Vamos allá Al agua Ok, ya Ah, agua y ya Vean, aquí está todo Lo congelado Y aquí están las aguas Como que no van a ver Mami Como que no van a ver Vamos a apagar chicas Vamos a apagar Ok, aquí lo que va a hacer Angel Es abrir la aplicación Así dice Y entonces comienza a escanear los códigos de barra Uno Uno Dos Tres Que raro que vaya a pasar esto así Esto Aquí está uno Fácil 138 Padre santo 140 Jesus Christ ¿Ya apagaste? Sí Pues miren, ya apagó Y ya solo se le muestra esto ahí enfrente Y ya nos vamos Ya les voy a mostrar a ver si puedo enseñarles Cómo está de Cómo está de Mañana voy a super, mi amor Mañana voy a chivir Ah Está comiendo usted, papá Angelito Y miren Media hora nos echamos aquí Es lo mismo de esperar afuera Miren cómo está Miren Miren cómo está De bien Y ya nos vamos Rápido Allá estuviéramos Allá estuviéramos haciendo cola Miren qué cerca va Adiós Adiós avión Adiós avión Adiós avión Ya se fue Uno lo viste Se fue Ay, salud Se fue Se fue Se fue Se fue para allá El avión El sábado ¿Qué pasa? ¿Número 5? ¿Ocupado? Sí Acércate a mí ¿Qué llevamos? Dos cosas más Nada más Ángel Muy bien Muy bien Ángel Se supo Contener Muy bien Ángel Ana El sol está El sol está fuerte Sí Se ve bien Diferente Limpiecita Es que todas Nos vemos más chulas Cuando nos bañamos Bueno Ya nos vamos Para la casa Nos espera Una En la casa Nos espera Una Bueno Chica Vámonos para la casa Está súper caliente No, ahí venía Como que Frío venía Es como Si tuviera Ya lo puse Ya lo había Cerrado aquí Pero ya lo puse Está frío Bueno Vámonos